Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Como yo te amo como yo te amo como yo te amo Olvídate 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 Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Muchas gracias Ya saben que sacamos del baúl de los recuerdos esta canción Y es un estreno, hace más de dos años que no la cantábamos Por eso es que no estamos tan acostumbrados al tema Pero muy bello, la verdad muy bello, muy amoroso Y dice Mango, olé, muchísimas gracias Tony pone una manita de que está excelente Y Berenice da likes, muchísimas gracias Berenice Y Nachito Rivera está con nosotros Bienvenido, VIP también que da likes Y dice que si le gustaría a Nachito que cantara una canción Ahorita me dices, permíteme, que todavía estoy grabando Y Tony Martínez ha dado likes Muchísimas gracias por eso Gracias a Tetra que también llegó, Tetra campeones Y invitó a sus fans Berenice linda Y un abrazote a Mango, padrino de inauguración